Nuevamente para todos ustedes, la chama es el amor Y otra vez, ya bailar Tú y yo, tatuamos sincero amor eterno Pero duro, lo que dure hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Esto va para todas las FM del país Gracias por difundir nuestra música No podré comparar mi amor Tú y yo, tatuamos sincero amor eterno Pero duro, lo que dure hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Perra, 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 por eso yo ahora te digo así Perra, 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 perra Eres mentirosa, perra, 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 perra Música